Ese abuelo hermoso. Bueno, ese es usted abuelo cuando estaba bien jovencito, ¿no? Sí, señor, cuando hice mi primera comunión. En ese tiempo, no sé, que tenía unos 17 años, 6 años. En el sur de Bogotá y la última reserva ambiental de la localidad de Bosa, cuenta el abuelo Rubén que en el año 50, cuando cumplió la mayoría de edad, una enfermedad lo salvó de prestar el servicio militar. Y fue cuando emprendió sus labores agrícolas que había aprendido de niño. Nosotros somos nacidos aquí, natal, y todo esto era cultivo, eran fincas, todo eso como le contaba. Ya hoy todo eso ha desaparecido porque todo está en construcciones. Cultivamos, conocemos lo que es la herramienta, el asadón, el arado, los riegos, lo que se sembraba en en esa época. El abuelo Rubén es el segundo de dos hermanos de la dinastía Orobajo, que recogieron las enseñanzas de padres y abuelos de origen muisca. Los padres nos enseñaban que el muisca era un privilegio como de descendencia de generaciones. Para el abuelo Rubén, la cuarentena ha sido un tiempo para compartir con los nietos, en especial con Andrés. El abuelo para mí es un gran apoyo moral, alguien a quien, digamos, yo contarle cómo fue mi día, cómo estuvo, que estuvo chévere, una figura paterna, él es como mi segundo papá. A veces yo le digo, papá, venga, pero me gusté demasiado. ¿Almuerzo, abuelo? El abuelo, no me la han preparado sino cruda. El adulto mayor en este tiempo de emergencia por el virus COVID-19 es de alto riesgo y debe atenderse con sumo cuidado. Digamos, en algún caso que él sale y, digamos, se le envía el tapabocas. Entonces yo le llevo uno, no lo posible, lo posible intento que él no salga de la casa. Al igual que Andrés, su prima Marta ha recogido la herencia agrícola muisca e intercambia sus saberes con Ligia, una indígena de la Amazonía colombiana que mantiene su cultura intacta. Maliatira, 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 Marta, Yuca, Día, Pompungu, todo. Maliquepera en la malitierra. Maliacipera, Maliatira, yací de Tinguana. Tenemos que volver a nuestro, tenemos que volver a sembrar nuestra tierra, tenemos que recuperar nuestras costumbres ancestrales como indígenas, ahí es donde está nuestro alimento, es donde está nuestra sanación de espíritu, de alma, de cuerpo, ahí es donde nosotros podemos proveer para nuestras casas y nuestras familias nuestro propio alimento y no necesitamos ir a los supermercados ni a las plazas. Para el abuelo Rubén, la vida es un regalo que se nos ha dado, por eso hay que ser feliz ahora. Cosechando saberes amazónicos y muiscas, don Rubén, patriarca de esta tribu, ya tiene más de un recuerdo que captura antes de cumplir sus 100 años de historia. Acá se puede ver, mire, joder. Que Dios nos proteja y nos ayude y no nos lleve tan rápido con la enfermedad que viene tan delicada.